Teatro de Zahualcóyotl, el coloso de Soltavento. Su hermosa fachada es neoclásico de estilo francés. Teatro de Zahualcóyotl, en Tacatalfa. Muy bonito. La señorita dice que este teatro es muy bonito. De los primeros 1891, ¿verdad, Porfirio Díaz? Sí. Se llama Zahualcóyotl, ahí está la fecha de Zahualcóyotl. Bueno, muchas gracias, ahorita. Sí. La estatua del emperador azteca de Zahualcóyotl. Hola, ¿sí? Sí, estamos en el interior del teatro de Zahualcóyotl, en Tacatalfa, en espera aquí de un evento social de la normal superior de Zahualcóyotl. Muy importante, ¿verdad? Vamos a entrar a los palcos y al teatro. Lobby o sala de estar. Bonito lugar, bonito. Aquí estamos en el interior del teatro de Zahualcóyotl. Tres pisos, no, uno, dos, tres, cuatro niveles. Tres pisos, segundo piso, primer piso, planta baja o asientos normales de luneta. Ahí están los cuatro niveles. Miren, arriba es de madera. Ahí está el teatro. Ahí está el teatro. Esto va a cantar ahí arriba el teatro. El teatro tiene una capacidad de 508 espectadores. Este teatro está hermoso. Por unas ciudades de 7000 gente, este teatro está grandísimo. Tiene un vistazo muy bonito ahí. Empezó su construcción en 1887 por órdenes de Profedio Díaz. Y se inauguró el 31 de mayo de 1891 con la obra O zarzuela, el alillo de hierro. El estrado. Aquí en el interior del teatro, en el interior del teatro tenemos fotografías, pinturas típicas del puerto, del Tacotalpa. El puerto fluvial. Techo de madera. Hermosas pinturas en los pasillos. Los palcos, aquí están los palcos. De los palcos, ¿cómo se ve? Sorprendente la funcionalidad de este teatro. De tamaño. Esperando la obra del teatro, el evento. Aquí. Con paciencia, esperando el evento. Estoy seguro que el teatro superará las expectativas del visitante de Ciudades Nuevas. Aunque estuvo una época decadente, fue con los recursos del objeto que se pudo sacar delante del teatro. Saliendo del teatro de sobrepollos. Saliendo. Bueno, bueno, bueno. Mira, visita el...